Estas son algunas de las últimas actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Presididas por el Máster Jorge de Marchi, se realizaron el último fin de semana una selección de actividades que ya le detallamos. En Paso de la Patria, exámenes de graduaciones con la participación de alumnos de la filiana anfitriona, además de sus pares de Itatí y San Luis del Palmar. Se apreció un taekwondo de muy buen nivel, excelente incentivo para nuevos logros. En la filial de Gobernador Virasoro, los alumnos locales y de Santo Tomé, a cargo del instructor IV Dan Faustino González, rindieron exámenes para la inmediata graduación superior. Perfección en las técnicas y formas fue el común denominador de la jornada, en la que abundaron disciplina, educación, orden y espíritu de camaradería. Pero no todo es trabajo en la institución y el pasado 3 de octubre, los festejos del 19º aniversario de la Asociación Academia Superior de Taekwondo no se hicieron esperar y la cita fue en el círculo de oficiales de la Policía de Corrientes. Despojados de todo formalismo, la reunión fue por demás amena, en la que no faltó el buen asado y los consabidos brindis. La oportunidad fue propicia para agasajar además a los voluntarios de la recientemente creada Fundación Jorge de Marchi por su valiosa y desinteresada colaboración.